¡Tarando! ¡Tarando! ¡Adiós! Muy buenas, bienvenidos a la taberna, a la caverna de daros Voy con pritas Vamos con pritas Voy a mostrarnos con pritas Me fui a un centro comercial a caminar Y encontré cosas, no me resistí tuve que traerlas. Bueno, vamos a ver las compritas. La producción detrás me va a alcanzar bolsas y vamos a empezar a sacar las cosas, las compritas. La verdad, estoy muy contento porque he pillado absolutamente ganas. Estoy feliz, estoy feliz. Compritas. Bueno, vamos a empezar a ver las cosas que traje. Pero antes no te olvides de suscribirte al canal. Bueno, producción, por favor, me alcanzan las bolsas, allá hay una, mirá. Bueno, estoy apurado, voy a hacer el video muy rápido porque, sinceramente, nos tenemos que ir. La verdad, siempre estamos apurados. Bien, acá Disney. Estuvimos en la Torre Disney. Y vamos a ver qué tenemos acá. Qué compritas tenemos. No voy a hacer un unboxing porque eso va a ser después. Cuando vayas viendo las cosas, quiero que vayas memorizando las figuras que voy sacando de la bolsa. Y luego tú me vas a dejar en comentarios qué unboxing quieres ver primero. Porque estos van a ser videos individuales. Hoy hago la apertura. El out, como dicen. Out. El out, las compras. Y empezamos por acá. Vale. Primero principal. Vamos a sacar esto. Muy bien. Aquí tenemos el primer muñeco. La primera figura. La verdad, está genial. Ahora lo voy a mostrar más de cerca, ¿vale? Tenemos a... de una wey de X-Men de Sugar, del hombre de azúcar. Uno feo. Lo tenemos a Weapon X, Arma X, con Logan. Genial. Vamos a dejarlo por acá. Aquí tenemos, la verdad. Está muy contento con esto. Vamos a seguir viendo qué hay acá en la caja. Bueno, y no hay nada. O sea, ahora anda a buscar. Hace un corte. Ok, sigamos con lo siguiente. Toma dos. Bien. A ver qué más tenemos aquí. Uh. Mierda. Esta la estaba buscando. Esta la está buscando mis amigos del grupo de Marvel Legends. Esta la está buscando. X-Men Dark Beastie. Bestia. Oscura. Después lo vemos más de cerca. Me encanta. De la misma wey. Este trae el... ¿Cómo se llama esto? El martillo. El martillo trae. Este trae una pierna. Y vas armándose lo que es la BAF. Bueno. Y para terminar aquí de esta tienda, vamos a sacar una sorpresa. La producción no lo sabe. No me podía gritar. Acá lo tenemos. También de la misma wey de Sugar. Y este trae la BAF, la parte de la chepa, la espalda. Y estamos hablando de Will Chill. Que la producción sabe la historia. Después la contábamos. ¿Cuál es la historia? Que está pelando y está tan bobo que no sabe ni hablar. Solo sabe... Sí. Es que está mal. Es como una bestia. No... Bueno. Aquí tenemos tres. ¿Se ve bien? ¿Entran en plano? Bien. Perfecto. Bueno. Y vamos a avanzar. Tengo otros. Vamos a avanzar. Ahora nos vamos a ir para otra línea. Nos vamos a Super 7, San Diego, Estados Unidos, Super 7, Masters del Universo. Con las figuras vintage. Emulando aquella época de los años 1980 en adelante. Donde salían estas figuras. Acá lo tenemos a Adam. Sacamos a Adam. Que es antes de la transformación de He-Man. Vestido así con su artundo rosa. Adam. Muy buena. La verdad. Muy buena. La queríamos tener aquí. Y acá la tenemos. Vamos a por aquí. Lo vamos a dejar por aquí. Bien. Ya tenemos cuatro figuras. Vamos a... Es como no. Vale. Y para seguir y sorprender a todos los espectadores evidentes. Vamos a ver esto. Que es la producción para quedarse con la boca abierta. La tenemos a Beast. Bestia. La tenemos a Bestia. Increíble. La verdad. Increíble. Vamos a dejar acá otra más. ¿Qué más compramos? ¿Qué compritas? La verdad que compritas. ¿Qué más tenemos? Bueno. Y tenemos... No tenemos nada más. No. Allá hay otra bolsa. Nos trae la producción a bolsa. ¡Ay! Que tengo... ¡Bien! Más cositas. Más compritas. Muy bien. Acá lo tenemos. Seguimos con la línea Super 7. He-Man, Masters del Universo. Lo tenemos aquí. Lo tenemos a Mana Tars. Jefe de las Armas. Duncan. Duncan. Brigote. Está bueno. El tercero. Bien. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver qué más tenemos acá. Cambiamos del estilo. ¿Viste? De personal. ¿Te diste cuenta? Porque claro. ¿Por qué me quedé hablando así como...? No. Bueno. Chao. Muy bien. ¿Qué más tenemos chicos? Vamos a seguir disfrutando. Bueno. Tenemos otra figura más. Buenísima. Tenemos nada más ni nada menos que al ser el lechuga. Se llama Superman Evil Sith. O sea. El amo o el maestro de las plantas malignas. Que está muy bien. Aparece en algunos capítulos. Y ahora te muestro. Te voy mostrando pantallazos al final. Más o menos. Para que vayas viendo. De qué personas que hablamos. Bueno. Por el momento vamos viendo aquí que tenemos 1, 2, 3, 4 figuritas de Masters del Universo. Y eso no termina. Esto no termina. Tenemos otra más. Sí señor. Aquí tenemos una chica. Tenemos a Sheera. Norma. Sí. De He-Man. Acá lo tenemos en Super 7 también. Muy buenas. Sí que ahora han salido las de origen. Que tienen más articulaciones. Codos, rodillas y muñeca. O sea. Más posables. Buenísimas. Por este caso. Por estas figuras que estaban ahí. Están difíciles de conseguir. Y bien. Y algo más. Algo más. Ya en la última y terminamos este video de Out. De compras. Y sorprendiendo también la producción. Mira quién tenemos aquí. Bien. Mira quién tenemos aquí. La tenemos a Trat. Trat How. Trat How. Trat How. Trat How. Trat How. Bien. El personaje. Me encanta este personaje. La mandíbula de metal. Muy bien. Toma. 3. Perfecto. Bien. Y vamos a dar cierre viendo todo el Out. Toda la conexión que tenemos de figuras. La verdad están buenísimas. Me encantan. Y próximamente vamos a estar haciendo apertura. Digamos unboxing de las figuras. Por eso quiero que en comentarios me dejen o me cuáles de estas figuras. Cuál de estas figuras quieren que empiece a hacer el unboxing. La review. La revisión. Por cuál empezamos. Ustedes deciden. Nos vemos. Muchas gracias por estar en este canal. Por dar presencia. Y espero que hayan disfrutado de este Out. De estas compritas. Con esta caracterización. Con esta comedia que siempre viene bien. Para animarnos un poco. Soy Daros. Y nos vemos. Chau chau. Suscribiros al canal y todas esas cosas. Bien. Terminamos. Chau. Terminamos. Apáñen la luz. Se acabó. Listo el pollo. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.